Si la masa no piense de encontrar la corriente Pesa lo que se piensa, filo con lo que comenta la gente Igual y dice que el momento más importante es el presente Dice siempre potente lo que llamo consecuente Dos palabras, dos conceptos diferentes Solo la verdad y la humildad Ahora de la nueva vieja escuela, universidad Solo la verdad, eliminar a los gawinas Ahora que una sola voz se escuche en comile Vamos a te dile a la gente de Chile Reclamo de esto Y ahora póngame atención más de un minuto Para un crítico que habla con la razón No es contento, lo importante pasa a ser el fundamento La rica interesante y mi voz es el gran instrumento Recuerda, recuerda, distinta manera Contempla el universo aniquilando las fronteras Que yo, yo, tú, tú, juntos protestamos Contra el terrateniente y al que se dijo amo Lucha de clases sociales Desigualdades Escucha fascistas y morales Somos iguales Porque cuando viene un gringo se le da la mano Pero cuando viene un peruano, ¿por qué nuestro hermano? Lo rechazamos, lo devolvemos, lo humillamos Recuerda que en nuestro país no hay esclavos Por eso protestamos, puño en alto No pidan que callemos, que recién comenzamos Vamos a mostrarles que de promesa nos han venado la boca Que siempre nos han mirado como cosa, poca, poca, poca cosa Y habla, placa Y la mierda Conoce un personaje que repartió las encuestas Y dice que a cada uno le tiene su respuesta Duda, 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 duda Me da cuando te hago esta pregunta Nunca antes habías mencionado la muerte de tu primo Porque podía meterte en teniendo un buen partido Le han sacado por tu campaña política Hablando de derecho humano ¿Quién te cree? ¿Quién te compra? ¿Quién te vende? ¿Quién te asocia? Milico, cuico, rico que se llena en el bolsillo Mataron a la gente pero no matan a la idea De crear un frente lítico directo a la pelea ¿Saten? Directo a la pelea Protesto, manifesto 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 Libre sobre todo, uniformado, no más golpes Con tortillería, mi armería no se esconde Un minuto de silencio por todos los caídos Vi a Grimaldi, detenidos, desaparecidos Un país sin memoria, es un país sin historia Libre está la escoria, y nos hablan de gloria Antes olíamos de un enemigo común Actualmente disfrazado de abuelo, patioclon Pero detrás, ¿quién se esconde? Graschnov se esconde Pero detrás, ¿quién se esconde? Contreras se esconde Pero detrás, ¿quién se esconde? Todo se esconde Pero detrás de nosotros, nadie se esconde Ok, protesto, yo manifiesto Protesto, manifiesto Protesto, manifiesto Protesto, manifiesto Si la masa no piensaré contra la corriente Si la masa no piensaré contra la corriente Si la masa no piensaré contra la corriente Contra la corriente ¡Gracias!